Hola, buenos días. Qué tu años de volver esta semana en el 15. Un abrazo a toda la gente que nos acompaña acá en Canal 15, Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido. No podría dejar de celebrar esta semana, una semana que la mujer ha sido protagonista y que ha luchado por tener un momento muy importante y sobre todo un espacio para esta Costa Rica que necesita tanto que nos den esos abrazos que nos han logrado dar grandes deportistas. En especial esta semana iniciamos con Nesli Lilindo, quien en el taekwondo, en los paraamericanos, logra nada más y nada menos que un bronce. Así que aplausos para esa gran protagonista costarricense. No podríamos dejar tampoco la selección nacional de fútbol, femenino, quien en esta semana también mostró garra, fuerza, corazón y sobre todo profesionalismo. Y digo esto en el marco de un equipo que de repente no ha recibido siempre todo el apoyo que reciben también los equipos masculinos. El liderazgo que ha tenido Amelia Valverde en esto es fundamental y creo que aunque los medios señalen a la selección nacional como tal, Amelia lleva mucho de responsabilidad en este caso. Casualmente en el canal Universidad de Costa Rica, en que no salga de Centroamérica, usted se puede encontrar un enlace donde entrevistamos a Amelia y Amelia nos decía cómo desde hace muchos años ella luchaba siendo entrenadora de fútbol en Liga Deportiva de la Juárez, en Ligas Menores, siendo entrenadora también de un equipo en Flores y por supuesto jugando para la selección de la Universidad Nacional en Heredia. Así que en aquel momento nos daba una lección diciendo que desde una bola, sentada en una bola, quienes en ese equipo de Flores le seguían, le dijeron que tomara el equipo porque quien era el entrenador les había abandonado. En ese momento, Amelia, sentada en una bola, decidió ser entrenadora y hoy logra esos réditos para nuestro país. Así que las cosechas no se recogen de pronto, las cosechas se trabajan con el tiempo y creo que ella es una digna representante de esto. También debo reconocer el trabajo, por supuesto, de Andrea Vargas, quien ayer nos hizo vibrar con un oro, el primer oro en atletismo para nuestro país. Una mujer con una hija, abogada, profesional, pero además con su madre, quien la entrena. ¿Cómo no vamos a estar hasta merizo de contarles a ustedes estas cosas tan lindas que tiene nuestro país? Creo que también deberíamos destacar, por supuesto, a Yocasta Valle, quien esta semana también logró destronar a una española en territorio andaluz. Esta Costa Rica hace muchas cosas, pero les voy a poner un ejemplo de esta semana en el 15. Todo el equipo de producción de esta semana en el 15 se levanta más o menos por ahí a las 3 y media, 4 de la mañana para estar aquí con nosotros. Pero nosotros tenemos a una compañera que se levanta temprano, viene a presentar y les pone la cara todos, todos los viernes de la mañana. La Super Nanny. Es una persona que nos demuestra cómo en ocasiones, muchas veces, la cosecha viene de larga data. Así que, para que ustedes vean que también tenemos acá muchas mujeres que hacen esfuerzos para llevarle a la pantalla y que la cosecha la recogen en el momento en el que trabajan por esos esfuerzos. Espero no haberme extralimitado en este día que yo diría el Día de la Deportista Costa Ricense. Un homenaje que le hacemos acá en el Canal 15 y que casualmente tengo el gusto de presentar hoy con una mujer feminista y una mujer que yo la catalogo en esta Universidad de Costa Rica como una de las que yo me siento muy bien presentando en las mañanas. Así que, ¿cómo estás, Margarita? Buenos días, muchas gracias, Marlon. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Una felicitación a todas las compañeras deportistas. Muy contenta, muy orgullosa de ver a estas tres deportistas, todas destacando. Ojalá el Estado Costa Ricense entienda que necesita apoyar. Y apoyar quiere decir ponerle recursos a estas deportistas y a todas las otras mujeres para que pueda ir surgiendo cada vez más esta rama en nuestro país. Muy contenta de ver estas figuras tan destacadas. Es importante que hayan referentes porque hay muchas niñas y adolescentes que están viendo esto y pensando quizás cuando ven a estas mujeres yo también podría estar ahí. Y eso es una de las cosas que es muy importante del rol que tienen los liderazgos de las mujeres en el sector público. Me están regañando los de producción porque me dicen que me estoy comiendo el tiempo, pero de ahí. Yo diría, o sea, lía un hashtag, pero es muy irreverente, así que me voy a abstraer.